¿Qué tal amigos de Latin Music TV? Estamos nuevamente aquí desde Miami y con un invitado de la madre patria de España, un amigo que encontramos aquí que está haciendo un tour muy importante en su carrera aquí en los Estados Unidos. Bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias chicos, un placer también ser entrevistado por vosotros, muchas gracias. Lo conocemos como David, pero tienes un nombre artístico que en este tour realmente causó sensación aquí en el sur de la Florida, Dave Cook. Dave Cook, eso es, sí. La verdad es que estoy súper contento con toda la acogida de la ciudad de Miami, es brutal. Llevamos una semana muy intensa de promo, de muchas radios, muchos TVs y muchos shows. Hoy estaremos precisamente aquí en Microteatro de Miami. Bueno, este es un lugar muy especial de las artes aquí en el sur de la Florida, principalmente aquí en Miami. Pero contanos un poco la historia tuya musical, ¿no? Sabemos que no arrancaste con la batería, arrancaste con otro instrumento musical. Contanos, ¿dónde naciste? ¿Cómo fueron tus comienzos? Bueno, pues la verdad es que sí, empecé con la guitarra, la guitarra española precisamente, cuando tenía siete añitos. Lo que pasa es que me cansé muy rápido y a los nueve le pedí a mis padres que me apuntasen a batería, a clases de batería. Y la verdad es que ahí quedé enganchado ya, pues bueno, de momento de por vida. Y la verdad es que, bueno, he estado tocando en bandas desde, muy rápido, desde los doce añitos, haciendo muchos circuitos allí en España, pues bueno, de todos los festivales. Y ya a los 20 años decidí profesionalizarme en la escuela de Drummer Collective de Nueva York. Cuando estaba estudiando allí, pues bueno, es donde creé todo el proyecto de Dayhook, que es del cual ahora vivo y la verdad es que súper contento. Y nada, en cuanto llegué, pues el 2011 por ahí, empecé a lanzar los vídeos en YouTube que en un mes apenas se estallaron, se viralizaron por toda España y por parte también del mundo. Y que hoy, pues bueno, estoy presentando aquí con vosotros. ¿Cómo fue tu llegada a Nueva York? Naciste en Madrid, ¿verdad? Pues en Nueva York, realmente, como siempre digo, que igual que un jugador de baloncesto, si quiere llegar a lo más alto tiene que ir a la NBA, pues con la batería pasa un poco lo mismo. La creme de la creme, digamos que los grandes músicos y los grandes bateristas están allí, en América, en Estados Unidos. Y ahora cuestión de tiempo, si quería profesionalizarme. Entonces chequeé, pues bueno, estaba Berkley y Drummer Collective. Y bueno, me aconsejaron, pues bueno, por unos amigos que tenía y una serie de contactos por allí, que fuese a estudiar esa escuela. Y la verdad es que fue de las mejores elecciones que he hecho en mi vida. En este momento de tu carrera, fue importante seguramente las redes sociales, como muchos talentos que no tienen por ahí la posibilidad de estar atrás de una disquera, atrás de algún productor que pueda sueltar o sostener su carrera. Pero el talento tiene que estar, seguramente, ¿no? Porque no es tampoco colgar un video, sino como este proyecto que lo has trabajado. No es que es... Hay muchos que sí tienen la posibilidad de poner un video de mala calidad y surgen. Pero un trabajo más desarrollado, más profesional, es como que son los escalones más cortitos, ¿verdad? Eso es. Bueno, muchas gracias. En principio, efectivamente, con un video casero puedes subir muy rápido, pero igual que subes bajas. Aquí lo que estamos es sentando los cimientos de un gran proyecto y así lo pensé desde el primer momento. Yo llamo... La sensación que tienes cuando ves a una persona famosa en la calle, sea un futbolista o una celebrity, lo llamo toque real. Y eso antes te lo daba la tele, la radio. Lo que pasa es que ahora las redes sociales y YouTube, entre otras, pues bueno, ha puesto al alcance de muchos este toque real. Que subiendo videos precisamente desde tu casa, precisamente con tu trabajo, puedes, pues bueno, llegar a ser famoso. Y que a mí es lo que me ha pasado en España. ¿Qué pasa? Que hay muchas maneras y hay que tener cuidado, como muy bien has dicho antes. Entonces, porque si no hay un trabajo detrás, unos cimientos bien hechos, igual que subes bajas. Yo, mi intención siempre ha sido, pues bueno, llegar y hacer disfrutar al máximo público, así decirlo. Y la verdad es que creo que no solo lo estoy consiguiendo, sino que estoy creando una nueva figura artística, que es, pues bueno, no soy un DJ, no soy un cantante, soy un batería. Y estoy en festivales, pues bueno, a la altura de muchos más. Estoy súper orgulloso. ¿Cuál es tu diferencia con el resto de los demás bateristas? O el que esté en este momento músicos, como mezclándose con géneros musicales. En este caso tuyo, la electrónica, ¿no? ¿Cuál es tu diferencia? ¿Cuál es tu diferencia? O ¿cuál es la diferencia que tú quieres marcar con el resto, por ejemplo? Pues precisamente que soy un batería. Yo, la verdad es que el producto artístico, no soy un cantante, no soy un DJ, soy, pues precisamente un batería. Es raro porque precisamente no existe, no existe ningún, pues bueno, ningún batería que presente un proyecto particular, que suene en radio, que esté en festivales, y que digas, onda. Entonces, bueno, en el género musical lo que presento también es novedoso, porque realmente es un light de batería, un refuerzo, unos beats, unos feel imposibles, intercalados, pues bueno, con todo el performance que hacemos. Y eso creo que también es muy, muy novedoso, que es un poco, pues bueno, la mezcla de todo eso lo que ha hecho estallar el proyecto. ¿Dónde nació ese mono? ¿Cómo fue el nacimiento de esa figura dentro de tu staff? Pues como buen artista, cuando estuve estudiando ahí en Nueva York, esto no es broma, tenía una serie de sueños, llámalo reveladores, lo que sea, y bueno, me daban dando como ideas. En uno, pues por ejemplo, soñé de tocar en medio de una calle muy famosa de Madrid, bueno, en Gran Vía, en Castellana, y yo lo que hacía automáticamente me levantaba y lo apuntaba. Y en uno de ellos, pues bueno, no es que se me apreciese un mono, ¿no?, pero venía, y un amigo, me acuerdo en el sueño, me contaba, dice, oye David, ¿por qué no metes un mono? Dice, haciendo lo que hace una persona normal, de repente estás tocando y que se siente, encienda la tele y se ponga. Y yo me acuerdo que en el sueño me reía, pero me levanté con la copla, lo apunté, digo, no es ninguna tontería. Y así fue, de hecho, el disfraz me lo pillé allí, en Nueva York, que es el que, bueno, también voy a hacer aquí en el performance, y la verdad es que es brutal, tanto en festivales y discotecas, pues bueno, el mono es una locura, una locura. Ya se ha convertido también en un personaje y ha cogido mucha fuerza dentro del proyecto. De estos toques aquí en Miami, ¿qué te resultó novedoso, por ejemplo? ¿O qué te gustó, por ejemplo, también? Bueno, me gusta todo, sobre todo las mujeres, de Miami, pero la verdad es que es una ciudad muy cosmopolitan, la veo muy abierta, muy abierta de mente, muy abierta de moda. A diferencia, mejor, de España, que sí que es verdad que me costó mucho más introducir, destacando el proyecto como destacaba, aquí es brutal, o sea, como que la reacción es mucho más rápida. Y sí que es verdad que, pues bueno, al ser eso, como más cosmopolitan, todo lo extravagante, lo llamativo, como que gusta muchísimo. Y bueno, además del tiempo, es una ciudad maravillosa y preciosa. Entonces, bueno, la idea es, pues bueno, establecer aquí la primera toma de contacto y empezar a girar, pues bueno, Puerto Rico, Brasil, Lima, también vamos a ir, luego ya más tarde a Japón y demás, pero bueno, lo que es toda la zona de Latinoamérica, conquistarla. De los países de Latinoamérica, ¿te presentaste con este proyecto o va a ser este puntapié inicial en Miami? Bueno, de momento estamos empezando en Miami, pero sí, la idea es México, tengo un amigo ahí baterista que se llama Randy Ebright, el batería de Molotov, no sé si lo conocéis, pero vamos, sí, una banda muy muy famosa. Y la idea sí, es extendernos por Latinoamérica y presentarlo. La verdad es que la primera toma de contacto ha sido aquí en Miami, con, pues bueno, con el sello que he firmado aquí, con All The Communication. Y nada, la verdad es que muy contento, muy contento. Bueno, ¿cuáles son tus redes sociales en las cuales estás activamente y cualquier fan que nos esté mirando y quiera también el público nuevo conocer, conocerte, productores en Latinoamérica? Bueno, pues es muy fácil, es mi nombre, Dave Hook, D-E-I-V-H-O-O-K, Dave Hook, con el arroba adelante. Ahí estoy en Twitter, en Facebook, Instagram, YouTube, Tumblr, SoundCloud, en todo. Ahí me encontráis, además estoy, pues bueno, siempre, porque la verdad es que mis proyectos vienen de YouTube y, pues bueno, el tener siempre actualizado todo me da la vida. Aparte que ya te acabas enganchando, ¿no? ¿Qué sueño te falta realizar con algún músico que te gustaría compartir un escenario? Esa es buena, esa es buena pregunta, buena pregunta. Pues hay un batería que admiro mucho, que es quizá un poco el que más se acercó a este proyecto, es Travis Barker, es de Los Ángeles, de Estados Unidos. Y quizá poder hacer algo con él sería uno de mis sueños. Ya tuve la oportunidad, vinieron de Gira España y bueno, le conocí personalmente. Y bueno, cuando tenía 14 años fue un batería que me inspiró mucho. Ahora tengo, bueno, otras nuevas referencias, pero bueno, también tengo muchas bandas de, pues bueno, allí de rock que me gustan mucho, pero bueno, yo creo que esta sería un artista para mi top. ¿Y por qué este nombre artístico? El de Dave Hook. Pues mira, Dave viene de David, de mi nombre, y Hook viene, pues bueno, un poco de gancho. El nombre viene de, pues cuando estaba estudiando ahí de nuevo en Nueva York, fui a Boston también a visitar la escuela de Berkeley, con amigos y demás, y me acuerdo que había un restaurante que se llamaba Hook, que aparecían unas pinzas, y estaba dudando entre Dave Zoo, Dave Zoo, y Dave Hook. Y me gustó mucho el gancho, precisamente, pues bueno, nada más como la traducción literaria ha significado eso, digo, puede ser interesante. Bueno, muchísimas gracias por estar en Miami. Seguramente vas a volver aquí, ya casi en tu casa, mucha gente te ha conocido y realmente ha llegado con lo que haces, con tu trabajo. Hablando de tu batería, ¿qué tiene de diferente para lo que haces con la electrónica? ¿Has agregado algo o es puro brazo? La verdad es que es puro brazo. Un poco la novedad es que no toco con set electrónicos, que mucha gente me lo pregunta, joder, ¿música electrónica? Pues precisamente todo lo contrario. Lo que meto es un instrumento acústico dentro del beat. Sí que tengo, pues bueno, pads electrónicos de Yamaha, del cual aquí también mando un fuerte abrazo a todo el equipo de Yamaha España, que me apoyan desde el principio, y bueno, en este proyecto están a full, la verdad. Y un poco la novedad, pues es un poco realmente musical, porque quizá me ha supuesto muchas trabas a la hora de introducirme en discotecas, porque las discotecas no tienen técnicos de sonido de directo, pero bueno, me ha hecho adaptarme, cogiendo hasta si hace falta traer, me acuerdo al principio de los comienzos, traer yo la microfonía, hasta ya crear el concepto de decir, no, no, esto es un live, un live en el sentido estricto, yo no quiero baterías electrónicas. Sí que puedo meter elementos, pero aquí esto es acústico, así que nada. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, seguimos amigos aquí de Miami con Dave Hook, vamos a presenciar este concierto aquí, este show de él aquí en el microteatro, y bueno, le deseamos lo mejor, y nuestro público ya puede recorrer sus redes sociales y conocerlo un poco más. Y desde Miami, Latin Music TV, Fer Troncoso, con nuestro amigo español. Gracias. Gracias. Gracias.